Dos agentes municipales resultaron con heridas leves de bala al enfrentarse a balazos en el fobiste Playa Sur contra un grupo de presuntos secuestradores que minutos antes intentaron privar de la libertad a un comerciante en el fraccionamiento Lomas de Mazatlán. Durante el tiroteo, al parecer uno de los delincuentes resultó herido por los municipales, pero logró escapar junto con sus cómplices. Los presuntos delincuentes abandonaron el vehículo en el que viajaban en el fraccionamiento Jacarandas, dentro del cual las autoridades aseguraron un arma de fuego. Los datos recabados en el sitio indican que a la 1.25 horas de la tarde de ayer, cuatro hombres armados con rifles que iban a borde de una camioneta Ford Explorer arribaron a un minisúper ubicado en Lomas de Mazatlán. Testigos dijeron a los agentes policíacos que los delincuentes ingresaron al negocio e intentaron llevarse por la fuerza al propietario del lugar. Durante la acción, los hombres tomaron una caja registradora que contenía dinero en efectivo de las ventas y se la llevaron. Policías ministeriales señalaron que la probable víctima logró escapar en el sitio de sus captores, mientras que otra versión señala que en el intercambio de balas posterior, el afectado fue dejado en libertad para favorecer la huida de los delincuentes.